Hola que tal mi gente, seguimos aquí haciendo reacción de La Voz Perú que está muy interesante señores este concurso señores regálame un like por favor, también suscríbete si gustas también te voy a dejar por aquí el botoncito gracias para que aportes al canal si gustas y también te voy a dejar mi Instagram por aquí para que me vayas a seguir que es muy importante porque siempre hablo cosas por ahí, respeto al canal, subo cositas y ya tu chave este chico se llama Oscar Girón y la canción que va a interpretar se llama Te Doy Mi Vida vamos allá señores, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright ok te robas un momento de mi vida agradable haces temblar el suelo con tu sol te robas la mirada acariciando con tu cuerpo me gusta señores, creo que se escucha el chico súper agradable una canción como media alegre, media divertida, no sé, me gusta, me gusta una canción que vuelve loco el corazón y quizá te pueda conquistar bailando como el mar robando tu calor ok, yo escucho a este chico cantando y si cierro los ojos, creo que es un artista profesional se escucha como de esta, ¿cómo se le llama este ritmo? si no me equivoco, porque me puedo equivocar en miles de cosas este ritmo es colombiano, creo ustedes corrijanme abajo si es colombiano, me encanta como él está interpretando la canción y quizá me dejes contemplar la magia en tu mirar el fuego cae en vos ok te doy mi vida porque te llevo por dentro acariciando pero ¿por qué no voltean, por favor? te doy mi aliento volteen, porque el chico está cantando súper bien una voz muy serenita una canción muy chévere un ritmo bien chulo y creo que se merece que volteen para que baile tu cuerpo dejes que brote por dentro para llenarlo de amor ok ahora tengo que decir algo no conozco al artista original que canta esta canción es decir, que yo no sé si el que está cantando ahorita está imitando a ese artista y quizá por eso el jurado no ha volteado pero si no es así si él está cantando la canción a su manera yo creo que el jurado debería voltearse rato te doy mi cielo y las estrellas te entrego para decir lo que siento para entregarte mi amor con el corazón ok vamos que raro que no voltean no bárbaro que fuerte muchas gracias ustedes saben que no puedo dejar el video completo quiero ver nada más lo que dice uno o dos jurados porque no voltearon cuál fue su razón y creo que ellos tendrán sus razones vamos allá señores ¿cuál es su nombre? Oscar Oscar, ¿cómo estás? muy bien muy bien feliz de estar aquí muchas gracias por esa felicidad en realidad se pase o no bueno, es mejor pasar pero cuando no uno tiene que dar las gracias porque este escenario es tan terrible en verdad es muy muy fuerte la sensación que te da de todas maneras te deseo lo mejor amor muchas gracias bendiciones para ti muchas gracias muchísimas gracias todo el principio me tenía súper súper ahí ahí y llegó el coro y como que ah, sentí que faltaba un poquito contame un poquito de ti ¿cómo te sentiste? ¿de dónde eres? ¿estás estudiando? ¿a qué te dedicas? ¿qué onda? ¿qué onda contigo? yo vengo de la ciudad de Tangna actualmente hace como dos, tres años atrás me estoy dedicando a la música y bueno también tengo un negocio familiar allá con mi familia ok ¿y a qué te dedicas a la música? ¿tocas los fines de semana? sí, toco en pubs en matrimonios ok eventos allá en la ciudad bien bien ¿estudiaste canto? he seguido algunas algunas clases particulares ok ok sí mi sensación fue esa que en el coro faltó un poquito más de ¿no? sí de energía obviamente este escenario como dice la maestra es complicado espero que otro momento nos encuentre y estas sillas se puedan voltear por ti te mando un fuerte abrazo gracias muchísimas gracias bueno mi gente este yo lo que opino de lo que opino de este chico es que él puede seguir cantando creo que le queda muy bien el ritmo que él hace puede también en sus eventos hacer salsa creo que puede cantar con esa voz salsa tiene una voz bonita él ¿saben lo que le digo? o sea creo que si tenían que voltear darle la oportunidad creo que si se la merecía no todo tiene que ser que tú tengas una voz allá arriba una voz explosiva tiene que haber una variedad en el concurso y nada mi gente recuerden por favor regalarme un like suscríbete ve a seguirme por allá por Instagram así que ya tú chave esto es Cheneco Show